qué opinas del incidente casoplón de los iglesias montero pues mira yo creo que es lo que te digo de creerse el puto amo de decir voy a hacer esto y como tengo esta idea es imposible que salga mal y no voy a escuchar a nadie porque voy a explicar el por qué él vive en un normal él tiene la casa o que ya no vive ahí pero bueno él tenía la casa en galapagas una urbanización un casoplón etcétera mi pregunta es para mí tener dos dedos de frente ellos vienen en ribas ribas es un pueblo que es su fortín es decir lo que le pasaba a llengar a pagar sería imposible que le pasara en ribas porque habría una legión de gente de podemos todo el día también en la puerta de su casa haciendo la compra entonces no hubiera pasado eso en ribas para el que no lo conozca yo soy de madrid en ribas la zona de urbanización espija son son organizaciones de mega lujo de millonarios que son chalets que tú los ves y parecen de película o sea de que no los ves en ningún sitio entonces porque se compra el casoplón ya que quiere comprarse un casoplón porque se lo compra en galapagar y no se lo compra en ribas que es su feudo que además no lo hubieran criminalizado tanto etcétera etcétera creo que fue una falta de visión absoluta y fue un error más que nada porque hizo campaña con lo de la casa de vallecas no sé qué no sé cuánto porque lo importante no es de dónde vienes eso me da igual lo importante es dónde estás y creo que eso fue un grave error sobre todo ya incluso con la mentalidad egoísta individualista que tiene de quiere un súper chale porque no se lo cogió en ribas si es que es de tener dos dedos de frente es tu feudo la policía de allí municipal la controla izquierda unida sabes que no tendría ningún problema allí pero él se flipó y dijo me voy donde yo quiero toma por listo y me ha parecido entender que has dicho por lo siento eh que a lo mejor es algo que ya está asumido pero sabéis que no estaba en españa ya no vive en galapagar no a ver yo yo por gente que conozco sé es el barrio donde está ahora y con quién pero no lo voy a decir porque yo creo que me denuncian pero él en sí ya no está en galapagar ¡Massá! ¡Massá! Gracias por ver el video.